Marlene Fuentes de Fundación Huellitas, amiga, bienvenida a tu conexión matinal, ¿cómo estás? Hola Matías, muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar por acá. Gracias a ti por aceptar la invitación, queremos conocer todo sobre Huellitas. Su Huellitas, primero que todo, vamos a contarle a la gente, es una fundación que rescata, ayuda, apoya y le da una vida digna, podemos decir, a los perritos callejeros. ¿Cómo nació Huellitas? Mira, la verdad es que Huellitas Bajo de Mena partió hace un año dos meses, pero yo animalista he sido siempre, como Marlene Fuentes llevo mucho tiempo rescatando. Y la fundación, como digo, partió hace un año dos meses, somos cuatro integrantes, vamos rescatando los perritos del mal estado, esterilizamos, castramos, rehabilitamos perritos de la calle, alimentamos. La verdad es que es una labor bastante dura, chiquillos, pero que nos llena el corazón. Por supuesto que sí. Estamos viendo imágenes, mi querida Marlene, en pantalla. No solo perritos, mira, también si hay algún gatito por ahí en mal estado, también ustedes lo apoyan. Exacto. Por eso Huellitas, se refiere a cualquier tipo de mascota que ustedes puedan encontrar ahí en las calles. Marlene, ¿cómo nace esto? ¿Quiénes conforman Huellitas? ¿Qué labor cumplen? ¿Y qué casos les ha tocado ahí ver? Son casos duros a veces en la calle que encontramos. Sí, mira, como te decía, somos cuatro integrantes de Huellitas Bajo de Mena. Sandra Edo, que es la tesorera. Jorge Araya es el secretario. Cecilia Miranda es nuestra voluntaria número uno. ¿Quién les habla? Soy la presidenta. Y sí, la verdad es que nos han tocado casos bastante duros. ¿Están pasando el video, si no me equivoco? Sí, lo estamos viendo. Ya, la mayoría de esos son los perritos de la calle, los que alimentamos en la ruta diaria. Ya, ahí veo a Naricita. Naricita es un perrito que tiene lupus. Ya. Y pucha, en la calle te encuentras, como te digo, con muchos casos tremendos. Nosotros hemos tenido casos muy dolorosos. Entre ellos está la Milagros, que una perrita que rescatamos en Bajo de Mena, atropellada por un transantiago, ya quedó parapléjica. Pero con amor, hoy ella se pudo rehabilitar. Y hoy en día está adoptada en Pirque, tremendamente feliz. Tenemos también, como les decía, a Naricita, que fue rescatado en Juanita en Bajo de Mena, con ese lupus que hoy vive con su tratamiento, pero puede vivir perfectamente bien. Otro caso muy importante fue el vuelo, que le decimos nosotros, que fue rescatado en el castillo, agonizando, todo quebrado, un día de lluvia. Fueron tres meses de rehabilitación, se operó, estuvo con terapias. Y si bien es cierto que va con algunas secuelas, pero también hoy en día es un perrito muy, muy feliz. Qué lindo, Marlene. ¿Cómo es que ustedes van encontrando estos casos, amiga? ¿Tú van a la calle con el equipo, hacen un recorrido, o bien también a ustedes los llaman y les informan de algún caso en especial? Mira, normalmente la gente, bueno, no normalmente, la verdad es que casi todos los días nos están llamando por un caso distinto. Ojalá pudiéramos tomarlos todos, pero por tiempo, por recursos, no siempre se puede. Ya nos mandan a través de las redes sociales casos, y como nosotros hacemos una ruta de diaria de alimentación, nos vamos encontrando todos los días con nuevos casos. Por ejemplo, ahora tenemos dos perritas, que hay una que está con un TBT, que es una enfermedad de alimentación sexual en los perritos, que hay que hacer quimioterapia, tenemos otra que está con un guachen, una patita que está muy infectada. Entonces, eso lo vamos encontrando en la ruta diaria. Todos los días aparece un caso nuevo, chiquitos. Claro. ¿Aproximadamente a cuántos perritos son los que alimentan en la ruta diaria, Marlene? No sé si tienes algún número. Sí, entre perritos y gatos diarios se están alimentando entre 80 a 100. Ok. Que no es menor. No, para nada. Es una pega tremenda, y además tener los recursos, como te digo, para los alimentos es súper complicado. No, no es menor. Es harto, Marlene. Todo bien quiero vivir conmira. Es harto, sí. Nosotros pudiésemos ayudar, no sé, a dos, a tres, ya es bien. Imagínate hacerlo a 80, que cada día, y es diario. O sea, es una cosa magnífica. Yo encuentro esta fundación, Huellitas, así que hay que apoyar a estas fundaciones que están naciendo, que están saliendo. Ustedes llevan un año, dos meses, y les deseamos que ojalá puedan conseguir más recursos, porque a ustedes les gustaría apoyar a muchos más, Marlene. A muchos más en la ruta diaria. Exacto. Como te decía, de repente hay casos que no podemos tomar por un tema de recursos. Porque, claro, cuando no hay recursos, tenemos que recurrir a nuestros bolsillos, y créeme que se va bastante dinero en el tema de perritos. Por supuesto que sí. Perritos y gatitos, que en el fondo de lo que nosotros vemos. Claro. ¿Cómo es cuando necesitan llevar a un perrito a un veterinario, Marlene? ¿Tienen algún socio veterinario, alguien que los pueda orientar, que los ayude en ese sentido? Mira, la verdad es que hubo un tiempo en que íbamos donde nos convenía. Ya depende de lo que tuviéramos que hacer. Si había que cerrar, íbamos a un lado, consulta a otro. Pero no tenemos así como un veterinario que trabaje directo con nosotros. Ya, últimamente sí hemos estado yendo mucho a la veterinaria Concha y Toro, porque la verdad es que nos cobran súper barato. Ya, han sido súper conscientes. El médico, el doctor sabe lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, imagínate, de una cirugía que fue hace poquito que operamos a Blanquita, una perrita con un tumor mamario de un kilo. Una operación normal te sale 150 mil pesos y nos dejó en 70 mil. Entonces, nos estamos inclinando más con ese veterinario. Pero ojalá pudiéramos tener el día de mañana un veterinario que nos pueda apoyar a trabajar con nosotros. Claro, pero tiene la opción de tomar, no sé, a cualquier hora de la noche o del día que ustedes anden haciendo la ruta, vean un caso que les gustaría orientarse. ¿Tienen la posibilidad de llamar a algún veterinario? Estoy haciendo la pregunta porque quizás podemos hacer alguna gestión. O sea, sería maravilloso poder hacer una gestión porque la verdad es que no tenemos esa posibilidad, Matías. Ok, vamos entonces a verlo aquí como programa, poder también ayudar a Huellitas y sería espectacular porque así como ustedes andan a veces en la calle, se encuentran con algún caso y les gustaría poder tener una respuesta rápida del síntoma o de lo que se le ve al perrito con un veterinario en el mismo momento. Entonces, o una videollamada también. Vamos a tratar de ayudarlos también a Huellitas, mi querida Marlene. ¿Cómo podemos ser parte de Fundación Huellitas? ¿Cómo es el tema de los aportes que reciben? ¿Alguna cuenta? Cuéntame. Sí, mira, la verdad es que como te decía, nosotros cuando tenemos algún caso, cuando necesitamos dinero, subimos el caso a las redes sociales y la gente va colaborando en la medida que puede. Por ahora estamos dejando mi cuenta, que es cuenta Ruth, porque estamos en proceso de que el registro civil nos haga llegar la cuenta de Fundación, que es, cuenta Ruth, 8.600.949-8, Marlene Fuentes, asunto Huellitas Bajos de Mena. Ok. Y, escucha, ojalá pudiera la gente sumarse. Mira, nosotros siempre estamos con problemas de voluntariado, el que quiera ser parte de la ruta para ayudar a alimentar, el que de repente pueda facilitar su vehículo, porque son cosas que se necesitan todos los días. Alimentos. Por supuesto que sí, Marlene. No solamente con el dinero, muchas veces también con la parte humana. Exacto. Aquí no es solamente la plata. Exacto. Ustedes son cuatro. Imagínense, no sé, están, no sé, con problemas de tiempo dos, o se enfermaron, necesitaban más manos. Entonces, también es importante la parte humana. Por ejemplo, en este momento estamos como súper complicados con el tema voluntariado, porque las chicas volvieron ya a sus trabajos. Entonces, en este momento se podría decir que estoy como sola, con el apoyo de otra fundación que me ayude en la ruta diaria, sí. Ya, pero sería ideal que se puedan sumar los voluntarios a la fundación, que nos puedan ayudar. Y como decía, no es solamente dinero, no es solamente comida, sino que de repente un medicamento, porque acá todo suma. Ya, todo sirve. Huellitas Bajo de Mena tiene un botiquín solidario, que es donde la gente nos hace llegar medicamentos de perritos. Entonces, nosotros, los perros que nosotros vemos que necesitan, ya estamos ahorrando al comprar los medicamentos. Pero además, si hay algún animalista, alguna rescatista, que necesite un medicamento de los que nosotros tenemos, nosotros los facilitamos. Excelente. Ya, entonces, súper importante cuando la gente tiene medicamento, obviamente no vencido, que los puedan donar a la fundación. Es la presidenta de Huellitas, esta fundación de Puente Alto, esto, por supuesto, que hace este recorrido diario alimentando casi a 100 animales, casi a 100 perritos en la comuna. Y, por supuesto, si comienzan a llegar más recursos, más personas voluntarias, esta ruta se va a comenzar a agrandar. ¿Qué es lo que esperamos, Marlene? Muchos perritos de la calle necesitan alimentarse. El hambre está. Muchas veces están en la misma basura buscando comida por lo mismo. Lo mismo con el tema del agua, Marlene. Acá yo muchas veces lo repito. Si nosotros nos deshidratamos, imagínate los animales. Entonces, yo a veces digo, dejemos un pote con agua afuera de nuestra casa, porque los perritos callejeros andan buscando dónde hidratarse, dónde alimentarse. Entonces, que tomen agüita y un pote feliz. Ellos caminan muchos kilómetros de repente para poder buscar agua, chiquillos. Entonces, es súper necesario que ahora la gente empiece, como tú dices, claro, a colocar un bidoncito afuera con agua, cambiárselo todos los días, dejar una bolsita de alimento por ahí, o andar con su mochila, con una bolsita con alimento, una botellita con agua. Porque en el camino siempre, si tú miras, siempre te vas a encontrar con un perro que te necesite. Un perro o un gato. Siempre. Y son tan agradecidos, Marlene. Además. Son lo más agradecido que hay. En mi casa, hace unas semanas me pasó también, que llegó uno afuera, estaba ahí, y se veía que estaba deshidratado, porque la lengua le llegaba hasta el piso, hay que decirlo, pobrecito. Fui y le fui a dejar un vasito con agua, y el perro te pone una cara de agradecido, como que los ojitos chinos, no sé, es una cara que ponen los perritos, y además después se dejan que hagan cariño, ya se entregan después, porque al principio son medios ahí como tímidos. Sí, te mueven la colita. Yo para mí, la verdad, yo siempre digo, mi mejor pago es ver los perritos felices, sin hambre, ojalá no hubieran perros enfermos en la calle, bueno, en ninguna parte. Que la gente tomara más conciencia, que no los abandone, que no los deje en la calle, porque ellos sienten, ellos sufren, solamente no se pueden expresar. Exacto. Es verdad, Marlene. Bueno, tenemos ahí las donaciones y los aportes a la cuenta RUT Banco Estado, 8.600949-8, pero no solamente está recibiendo aportes en dinero, Marlene, también voluntariados de Puente Alto, algún medicamento, todo tipo de donaciones, sirven a esta fundación Huellitas, que planea también expandirse a más lugares de la comuna. Así que vamos a apoyarlos, Marlene. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos comunicarnos contigo? Mira, en las redes sociales, a través del Facebook, Huellitas Bajo de Mena, tenemos Instagram, guión bajo de Mena, y al WhatsApp, más 569-978-097. Ok. Ya, yo quiero igual aclarar un tema, se llama Huellitas Bajo de Mena, pero nosotros la verdad es que no es que estemos enfocados solo en Bajo de Mena, ¿ya? Nosotros abarcamos todo lo que es Puente Alto, y si nos llaman de otras comunas, también nos hemos hecho presentes como fundación, ¿ya? Es solo el nombre. Claro, ustedes nacieron ahí, ese es el origen, y de ahí son los vecinos que están apoyando, pero se movilizan por varios lugares. Lo que pasa es que además, por el hecho de yo vivir en Bajo de Mena, yo acá veo el abandono, en Bajo de Mena tienes mucho abandono, tienes mucho maltrato animal, entonces yo creo que también partió por ahí el tema del nombre. Claro que sí. Marlene, queremos agradecerte por este contacto, nos dejas aquí con emociones encontradas, porque de verdad recién estábamos hablando con un veterinario, no sé si pudiste ver, entonces el veterinario nos cuenta que lo importante que es querer al animal, una adopción responsable, sacarlo a pasear, entonces imagínate un animal de casa, claro, tiene las comodidades, pero los animales callejero de verdad que también hay que quererlos y cuidarlos, así que, ¿y qué mejor? Si vemos por ahí un animal callejero y tenemos espacio, o tenemos ganas de tener una mascota, el animal callejero, el perrito, ese te lo va a agradecer de por vida. De por vida, exactamente. Mira, nosotros vamos sacando los perritos de la calle, los recuperamos y los damos en adopción y la verdad es que no llegamos y los damos, nosotros tenemos contratos de preadopción, contratos de adopción, hacemos seguimiento, los vamos a dejar al domicilio para poder estar pendientes y en caso de que pase algo, nosotros los vamos a buscar, no los dejamos y nos olvidamos, hacemos seguimiento por mucho, mucho tiempo y si la persona por alguna razón ya no lo puede tener, nosotros pedimos que el perrito sea devuelto y volvemos a buscar una familia, o sea, no nos desentendemos en el momento que los entregamos. Claro que sí. Marlene, un abrazo amiga querida para ti, un abrazo a abuelitas, a todos los perritos que también hay y alimentas día a día y ojalá haya personas que quieran meterse una mano al bolsillo y otra en el corazón, por supuesto, hay que hacerlo con otros hermanos pequeños ahí de la calle. Marlene, un besito para ti. Muchas gracias por la invitación, cuídense mucho, que estén muy bien. Igual para ti, Marlene. Chau, chau. Chau, chau. 12 con 39, Marlene de Huellitas nos contaba esta linda fundación que hace una noble, por supuesto, causa día tras día.